El día de hoy quiero invitarte a rendirle homenaje a un amigo, un colega, un maestro que nos ha dejado, Oscar González Loyo. Este pequeño video es un homenaje para todo lo que nos dejaste, mi estimado maestro y amigo. Bueno, pues si quieres hacer conmigo esta caricatura homenaje, ve siguiendo mis trazos. Y mientras tanto yo te voy platicando. Fíjate que el día de ayer vi un comunicado de prensa, pues en todas las redes sociales prácticamente, donde el estudio Cagún, dirigido y creado por Oscar González Loyo, nos informaba del fallecimiento del maestro. La noticia fue un shock en ese momento, ya que si bien había estado con problemas de salud, con dificultades, pues se iba reponiendo, iba cada vez a mejor y pues estaba muy animado. Yo estuve en contacto con él, envía mensajes y tenía varios proyectos en puertas, estaba desarrollando o tenía pensado desarrollar su cómic también online. En fin, pues yo la verdad que para mí fue desconcertante. Fue un boom y el aluvión de noticias. Y bueno, qué mejor manera en nosotros como dibujantes que poder reconocer, decirle adiós a alguien, expresarle cariño, afecto y aprecio a un ser querido que con el mismo dibujo. Bueno, como puedes ver, ahora mismo lo estamos haciendo. Si tú no conociste a Oscar González Loyo, tal vez eres de otro país y te estoy hablando de un dibujante, un referente de la historieta del cómic mexicano. Te comento, él nació en 1959, su época de desarrollo como dibujante, pues fue prácticamente los 70, los 80, los 90. Entonces, entonces, estamos hablando de hace muchos años, pero él fue un precursor y un referente de lo que es el cómic, el autor de fantasía. Su línea siempre estuvo orientada a los niños, a los jóvenes, a todo el público, pero en sus cómics ponía mensajes y ponía toda una serie de conceptos, de filosofía, en específico en su cómic estrella o el que fue el estandarte de su después estudio, Estudio Kaboom. El cómic que él creó se llamó Karmatron. Karmatron y en él narraba las aventuras de guerreros estelares, de un chico llamado Sasek y de toda la saga que él tenía que vivir para convertirse en un guerrero del bien en el universo. ¿Verdad? Bueno, en este cómic es donde les comento que yo tuve la oportunidad de conocerlo a través de su trabajo primero siendo un niño. Después ya empecé a incursionar en el medio, empecé yo muy joven, muy chico, a los 15 años y tuve la oportunidad de conocerlo ya después físicamente, personalmente y que viera mis trabajos y su señor padre, Oscar González Guerrero también, a quien también estimé y admiré muchísimo. Pero es este cómic el que lo catapulta a el mainstream, a la fama, en ese momento, en ese medio, en esa realidad de la caricatura, del cómic, de la historieta mexicana. Se volvió un referente y aún lo es. Es curioso porque al día de hoy muchas personas pues pueden estar a favor, en contra del legado que dejó Oscar González Loyo, pueden tener sus opiniones personales o sus experiencias personales que todas son respetables, todas, pero en casi la totalidad de los autores, de los profesionales, de los que están metidos en el medio, reconocen en la figura de Oscar González Loyo un referente del cómic mexicano. Bueno, vamos a borrar porque vamos a entintar ya, para eso utilizaremos el usurador Touch Light. Me gusta a mí borrar antes de entintar, ¿sabes? También lo puedes hacer al final. Ya que hiciste tu dibujo, ya puedes ahora sí borrar. No sé por qué, pero a mí me gusta más trabajar con la hoja un poquito más en el limpio. Solamente dejo un ligero toque de lápiz para que se alcance a notar cuál fue el trazo. Inténtalo a ver si te gusta y si no, no te preocupes. Borra al terminar tu entintado. Solo procura que ya esté seca la tinta. Hay algunos plumones y rotuladores que no secan de inmediato. Los que yo ocupo, los Touch Light, los de tinta permanente, por lo general secan rapidísimo. Y algo que me gusta mucho, y por esa razón yo los recomiendo tanto, es que estos rotuladores tienen punta de cincel. Puedes trabajar detalles finos, como en este caso lo hago, pero también girarlos y hacer líneas gruesas. Ahora mismo estoy haciendo estas líneas que tienen que quedar bastante curvas del cabello. Y puedo avanzar rápidamente porque tiene un lado completamente grueso y otro lado afilado. Así que son una maravilla, me gustan mucho. Touch Light, también hay otras marcas de rotuladores que tienen esta característica. Son de punta de cincel. Bueno, mientras sigo entintando, pues te sigo platicando de Óscar González López. También hizo otras historietas. Hizo otros cómics, como Parchís, ilustró Cati y la Oruga. Su línea siempre fue muy cartoon. Pero no solo eso, trabajó en Estados Unidos, trabajó para Los Simpsons, hizo cómics de Los Simpsons y de otros personajes. Este, y tuvo premios y reconocimientos internacionales. Este, creo yo que lo más importante, más allá de los premios, más allá de que, pues, fuera un talento y que se le reconozca. O sea, y recientemente en una convención de cómics, en la Mole, hicieron todo un homenaje para Óscar González Loyo, muy merecido. Más allá de eso, yo creo que la principal satisfacción de un autor de cómic es permanecer en el corazón y en el alma de los lectores. Porque al final del día, mis amigas y mis amigos, ¿para qué nos sirve saber dibujar muy bien? O, ¿cuál es el sentido de tener mucho virtuosismo dibujando, rapidez, acabados maravillosos, entintados increíbles? ¿Cuál es el sentido si no es impactar la mente, el alma y el corazón de los lectores? A mí, como chico, como niño, me dejó muchos mensajes maravillosos. No entendía muy bien las filosofías dentro de los cómics, lo he comentado y lo sigo diciendo. A mí me encantaba que eran robots y que había aventuras y que sacaba personajes prehispánicos, pero robots. Y también sacaba cosas de México y de América y de nuestra cultura, ¿sabes? No era ver el cómic de Spider-Man, de Superman, de Batman, que también me encantan, evidentemente. Pero aquí era un autor de mi propio país, que hacía un cómic de aventuras y de poderes y de superpoderes y de personajes increíbles y de aventuras cósmicas. Y era de mi país. Se volvió un diferente para mí. A mí eso me emocionó, me encantó. En un momento en el cual tal vez nadie más lo hacía. Por supuesto que hay muchos y había muchos ilustradores y hay muchos grandes maestros de la historieta nacional. Pero en un momento en el que la siguiente generación no tomaba esa estafeta, ¿sabes? Había muy buenos historietistas, pero que ya estaban en otra generación y generando otro tipo de contenido. Autores como Sixto Valencia, como Juan Alba, como Ángel Mora, como Rafael Gallud, en fin, etc. Muy reconocidos. Estaban haciendo una historieta de otro sentido. Oscar González llegó y nos mostró que podía haber fantasía en los cómics y en los cómics de México. Y en los cómics hechos por un mexicano. Él fundó el estudio, acabó precisamente con esta visión. Con la visión de extender fantasía, proteger esta parte del cómic tradicional también. Cosa que a mí me encanta. Yo soy de la idea de ocupar todas las herramientas tradicionales habidas y por haber. Porque, oye, es como tener una casa y explorar todos los cuartos. Me encanta el dibujo digital. Trabajo digitalmente casi el 95% de las cosas. Pero aquí en el canal ustedes son testigos de que me gusta agarrar los plumones y ensuciarme las manos con tinta. Y el lápiz y todo, tal cual lo estamos haciendo ahora, amigas y amigos. Porque el dibujante para mí puede ser completo y más versátil si domina todo. Y Oscar fue un defensor del cómic tradicional. Fue un gran amigo. Fue una persona a quien yo no conocí mucho personalmente. Pero de quien aprendí mucho. Eso para mí es la vista. Tanto como estuvo en mis manos, procuré apoyar tanto los esfuerzos y proyectos como esta lucha maravillosa. Y también, por supuesto, que les invito a que conozcan un poco más del Estudio Kaboom. Así búscalo. Aquí en YouTube tiene su canal. Voy a poner el link en la descripción. También puedes buscar en YouTube, en Facebook. Me parece que dejó una escuela maravillosa. Dejó un equipo que no solamente son dibujantes creativos y colaboradores, sino que son una familia. Y desde aquí les quiero mandar un abrazo. Un abrazo con mucho cariño, con aprecio, con respeto. Con una gran admiración y con un sentimiento de despedida a nuestro maestro. Porque se queda, se queda con nosotros. Se queda en nuestro interior, en nuestra alma. Tanto Carmatron como Zasek. Como todos los personajes de esta saga maravillosa. Susy Romero, su esposa. Para Mariana Moreno, dibujante del Estudio Kaboom. Horacio Sandoval, otro maestraso también dibujante del Estudio Kaboom. Para Tonatiuh Rocha. Para todos los que participan. Y discúlpenme si estoy omitiendo, porque sí estoy omitiendo. A varios colaboradores valiosísimos y a seres humanos maravillosos que son parte del Estudio Kaboom. Desde aquí les quiero mandar un abrazo. Porque mi querido Oscar está en otro plano. Está surcando el infinito. Está cumpliendo nuevas misiones. Estamos en este mundo para cumplir una misión, ¿sabes? Y Oscar y yo su sueño, compartió su sueño, compartió su talento. Y realmente a veces los que sufrimos más la pérdida, lo cual es normal, es parte del duelo normal. Somos los que nos quedamos logrados, los seres humanos, las personas. En este mundo tridimensional seguimos extrañando. Y es normal, y es bueno. Tenemos que vivir un duelo. Y pues en este mismo sentido es que yo les quiero mandar un abrazo con mucho cariño, con aprecio, con respeto, con admiración a todo el Estudio Kaboom. Deseándoles que sigan adelante, que sigan adelante con sus sueños, sigan adelante con la fantasía, con el amor, con su pasión por los cómics. Y pues bueno, ¿qué más puedo decirles? Creo que cuando hay momentos así, los sentimientos son tantos que las palabras sobran. Quiero, por último, dejarte un mensaje. A ti que estás viendo este video, vive tu vida intensamente, intensamente. Es un suspiro, es tan solo un momento. Se va apenas nos damos cuenta. Y disfruta las personas que tienes a tu lado. No sabemos lo que va a pasar el día de mañana, no sabemos, no tenemos escrito lo que va a pasar. Creo que tenemos que tener siempre presente ese sentido de temporalidad breve, en este plano, en este tiempo, en el aquí y en el ahora. Disfruta intensamente tu dibujar, disfruta intensamente tu talento. Disfruta del sol, de la naturaleza, de las personas que amas. Dile a todos lo que sientes por ellos. Exprésate. No te reserves, no te lo guardes. Vive intensamente cada uno de tus sueños. Si tu sueño es dibujar, dibujas. Si tu sueño es crear, hazlo. No vivas esperando que llegue el momento perfecto, porque no llegará. Tú haces que las cosas sucedan y tú haces que llegue ese momento perfecto, tal como lo hizo. Pues, mi querido y admirado maestro Oscar González Loyo, dibujante, creador de Karmatron, creador y director de Karmatron Studio. Un gran abrazo. Un gran abrazo, mi querido Oscar. Muchas cosas de tu filosofía no las entendía, pero una sí. Y eso, quiero dejártelo, compartírtelo de la mano del maestro Oscar y de sus propias palabras. Guarda siempre un lugar en tu corazón para la fantasía. Para seguir soñando, creando, haciendo realidad mundos imposibles a través de las páginas y de las viñetas del cómic. Ya nos veremos, mi querido Oscar, en la segunda estrella a la derecha. O en donde sea, más allá de estos planos dimensionales, de estos mundos en los cuales todavía seguimos por aquí. Te mando un abrazo de luz también a ti. Te quiero mucho, te admiro mucho y ahora más que nunca, pues yo creo que tendremos Karmatron, tendremos Oscar González Loyo y tendremos este mensaje increíble con nosotros viviendo siempre en nuestro interior. Nos vemos Oscar, tu mejor dibujo te está esperando.